¡Suscríbete al canal! Si no estoy equivocado, creo que son 3 DLC Son muy cortitos cada uno Pero son 3 DLC Es que no sé si tengo que... Igual los tengo que instalar, ¿no, gente? Accediendo al menú de contenido descargable en la partida A ver, gente, vamos a entrar Aquí está, gente Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Efectivamente, vale No sabía que se tenía que entrar desde aquí Vale, pues tenemos los 3... Sí, efectivamente son los 3 DLC, ¿de acuerdo? Tenemos el simbolillo Fijaos, abajo a la derecha ¿Veis que cambia el simbolito de cada uno? El gato El Frankenstein, este, gente Y el Silver Lightning Vale, gente, pues tenemos eso Tenemos el primer DLC Que vamos a empezar por este, ¿de acuerdo? Que por eso tenía yo tanto énfasis En hacer las misiones del gato Porque después teníamos un DLC En el que Black Cat está involucrada Felicia Harley Harley, se llama Vale, pues tenemos este Que es el Atraco, gente Tenemos el segundo Que es Guerras de Territorio Que es el... Digamos, el protagonista, ¿no? Es el... ¿Cómo se llamaba este tío? El... Hammerhead, gente El Cabeza Martillo ¿De acuerdo? Que era el líder de la magia Que es como una especie de mafia Y tal, gente Este está guapo, gente Y... Bastante guapo, de hecho Y este también Porque este Digamos que en realidad Gente, guardan Los tres guardan relación ¿De acuerdo? Hay algo que conecta a los tres No son 100% independientes Por eso es lo suyo Empezar por este Continuar por este Y terminar por esta ¿De acuerdo? Y este es el Silver Lightning, gente Que se podría decir Que la protagonista es esta La Silver Shable Pero que también tienen Cierto protagonismo El... Este, el Hammerhead Y... Black Cat, ¿de acuerdo? Pues vamos a darle Yo creo que... Yo creo... A ver, gente Llevamos dos minutitos Vale Yo creo que los Que vienen ya descargados ¿No? Con la versión esta de Play 5 Vamos a darle, gente A ver qué pasa Mary Jane Watson Editora asociada Notas de investigación Mis fuentes indican Que la Maya prepara su regreso Las familias del crimen Iban a desaparecer Hasta que Fisk Se marchó Y decidieron llenar el hueco Los antiguos capos Trabajaron en paz Durante años Pero ahora que hay Un vacío de poder El enfrentamiento Es inevitable Solo es cuestión de tiempo Que una familia Mueva ficha Contra las otras Mantendré el contacto Con mis fuentes policiales Con suerte Podremos impedir Su resurgimiento Antes de que empiece Va Hola, Pete Estoy trabajando En una historia Que te interesará ¿El escándalo de Oscorp? Una nueva Esta es sobre Las familias de la Maya ¿Los mafiosos? ¿No desaparecieron Con el Sun? ¿Justo a la vez? Eso parecía Pero sin Fisk Ni los demonios La cosa nuestra Parece que va a reaparecer Me encanta que me digas eso Tranquilo, tigre Los federales Hicieron una redada El mes pasado Claro Pues uno de los capos Tenía esa famosa Pintura perdida De María Y ahora se la han llevado Al Museo Moca de Manhattan ¿Y? Y según mis fuentes Una de las familias Está planeando Volver a robarla Esta noche Parece que tiene algo más Que olu sobre el lien Pasaré por el museo Vale, gente Pues ya comenzamos Me lo voy a subir Con vuestro permiso A ver Aquí un poquito más De acuerdo que lo escucho Muy flojito hoy No sé si es cosa mía, gente Pero unos días Escucho muy fuerte el juego Otros días lo escucho Muy flojito No entiendo nada Me pasa con todo en los juegos Eh... Nada, gente Bueno, no he tocado nada Para los que vayáis siguiendo la serie No he tocado nada de misiones Y tal Igual debería de hacerlo, gente Para poder Ir poniéndonos trajecitos nuevos Y tal MJ Tu fuente tenía razón Hay un ejército de matones Intentando entrar Espera un momento Mientras echo un vistazo Ve con cuidado Si se trata de la magia Irán a por todas Prisa, vamos ¿Qué te quiere ese cuadro? Ya tendríamos que vernoslo llevado ¿Quieres probar? Adelante Corosh Hay gente que haría lo que fuera Con tal de no pagar la entrada De todas maneras, gente Se escucha la voz de Peter Distinta Vale Este es el primero, gente Aprenderán a apreciar el arte En el horario de apertura Está muy guapo este traje, gente Lo que pasa es que ahora Lo vamos a cambiar, ¿de acuerdo? Porque yo prefiero siempre Los trajes más Más clásicos Yo no sé de arte ¿Cómo vamos a distinguir Lo que tiene valor de la basura? El de María tiene valor para el jefe Es lo que importa Vale, otro más Lo de ahí medio bugueado ¿Qué te iba a decir? Evita el allanamiento Bueno, da igual, ¿no? Nos podemos Inflar a hostia, ¿no? Ha llegado la hora De exhibir el bello arte De someter delincuentes De hecho, gente Me voy a cambiar ahora el traje ¿De acuerdo? Para la cinemática ya Siguiente Muere Espera, me voy a cambiar el traje Gente Tenemos aquí un montón De trajes nuevos y tal Tío, este me gusta muchísimo Gente Este no tanto Y este también está muy bien Vale Ah, mira, este lo podemos comprar Pero este es una mierda, tío Traje de lucha libre Este es como un guiño, ¿no? Al de la película Ese también está muy chulo, tío Lo que pasa es que tiene Lo de los cables esos por ahí, tío Y me rayan un montón ¿Dónde? Que conozco a algunos de estos Ese es Federico Freseli Y ese Patrilo Estos tipos son de la familia de Hammerhead, ¿verdad? ¿Para qué querrá él de María? No va mucho con él Voy a mirar por ahí Comprobaré que no hay ninguno en otro lado Te avisaré si encuentro algo Ups Estos tíos no saben ni aparcar Ah, mira, por aquí Ah, mirad, mirad Lo veis, ¿no? La... La... ¿Qué es eso? MJ Han agujereado un tragaluz Voy a ver qué pasa Mientras los de Hammerhead intentaban entrar por delante Parece que alguien se coló por el tejado Eso parece Aquí no hay ni rastro De nadie ¿Aquí no debería haber guardias? Sí Comprobaré el puesto de seguridad junto a la entrada Debería haber cámaras ahí Y grabarán al que se haya colado Y grabarán al que se haya colado La garita está protegida Necesito una huella palmar para entrar Dentro habrá pistas sobre lo que les ha pasado ¿No crees que puedes forzar el cierre? No, sin un guardia Pues entonces usa sus huellas Si no encuentras a los guardias Quizá puedas obtenerlas de las cosas que han tocado No, sí Buena idea Estoy encantada de... Echar una mano De acuerdo Si yo fuera una huella de mano ¿Dónde estaría? Gente, otra vez me he dejado el micro No me acostumbro Porque es verdad Antes por lo menos como me acercaba el mando a la cara Para hablar y tal Tenía un poquito más en cuenta lo del micrófono Pero ahora desde que tengo lo de los cascos Gente, que ya el mando lo tengo En una posición siempre estática No me di cuenta de que tengo el micro encendido Apagado, gente Porque es verdad, tío Está al revés, gente O sea, si apagas la luz Está encendido el micro Pero si enciendes la luz Está apagado Es como totalmente contrario Es una cosa que, claro Tu cabeza, si no estás muy pendiente Lo ve totalmente Que hay gente que lo que estaba viendo Joder, que me da rabia, tío Que estaba viendo por aquí Que esto parece la estrella de la muerte, gente Desde... O bueno, no sé ya si tenía el micro encendido O apagado, gente Creo que no Que lo tenía apagado Desde aquí parecía la estrella de la muerte La mierda esta Y que esto no sé qué mierda es, gente Parece una manzana gigante Lo que estaba comentando antes O un melocotón No sé, gente No sé muy bien qué es esto, gente Charlie el melocotón gigante No, eso era Charlie Y la fábrica de chocolate Perdón Como era la película ¿Veis? Es que no sé qué es Oh, mira, gente Otra estrella de la muerte Mira, gente El Ray Tracing, tío El Ray Tracing Hostia, qué bueno, eh Sé que hay una huella por aquí Pero hay que encontrarla Podría ser Y creo que el 12 vertical es karaoke No kumquat Qué raro Es como si se hubieran esfumado Bien Y ahora ¿Dónde encontraré Más huellas parciales? Mira, gente Para los que dicen Que el Ray Tracing Solamente funciona Si está muy pegado A la superficie Fijaos En la bola No sé si en el vídeo Lo podéis apreciar Cómo Peter Se va acercando A Spiderman Y se ve perfectamente En la bola Está reflejado Hasta incluso Es de loco, eh Gente Como utiliza este juego El Ray Tracing Es de locos, eh No existe ningún juego O por lo menos Que yo sepa Bueno, ahora sí El El Cyberpunk En PC Sí que le da Le da cuatro vueltas A esto Y hay un par de juegos En PC Que el Ray Tracing A tope Le da cuatro vueltas A esto, ¿no? Pero, gente Yo creo que este es De los juegos Que más mejor Y más aprovechan Alguien ha pagado Por esto Imagino que será arte Sí, yo muchas veces El arte No lo entiendo Pero no lo entiendo Nada de nada ¿Y esto qué es? Da bastante mal rollo Y bajo para A ver Debe de haber una huella Por aquí Aquí Otra más Genial Unos guardias bien entrenados No dejarían sus cosas tiradas A no ser que se vieran obligados Y repetía la Todo repetía ahí Las tatuas ¿Sabes? Del cuervo ese raro No, la papelera ¿Aquí? A ver si hay una huella Por aquí Venga Creo que con eso ya terminamos Muy bien Ya tengo bastantes parciales Para reconstruir la huella Debería poder reconfigurar el escáner Para que acepte mis datos Ya vamos a empezar con los puzles Con los puzzles Venga, voltaje 5 Vale Ah, perdón Que estaba buscando Me estaba mirando en los rojos, gente Recto Esto por aquí Ah, espérate Y no he puesto bien el Esto no lo he puesto bien 7 2 Y ya estaría Acceso permitido Bien Por fin Dentro Bien ¿Y qué ves? Están vivos Parece que los han sedado No hay signos de violencia Este no es el estilo de Hammerhead ¿Y si no es Hammerhead? ¿Quién? ¿Hay alguna grabación? Voy a ver Han apagado la cámara 5 Eso es sospechoso Voy a encenderla Para ver lo que no querían Que viéramos Apunta a uno de los cuadros De la exposición Tiene que ser de María Y nadie lo ha robado aún Tengo que verlo de cerca Y saber por qué es tan especial Venga, va Y ahora aparece De María Es un brillante ejemplo De impresionismo bucólico moderno La odisea de su doble robo Y recuperación Es tan intrigante Como la obra en sí misma A mí me parece Un cuadro normalito Y lo es Hay obras mucho más valiosas En el museo ¿Por qué la maya Se altera tanto Por este cuadro? Espera MJ Viene alguien Estad alerta Spiderman puede seguir por aquí Oh, mierda Está tras un cristal de seguridad Eh, decidle Frank Que vamos a necesitar La artillería pesada Uf MJ Los de Hammerhead Tienen refuerzos Todavía no me han visto Bien Procura seguir así Atentos Esa línea significa Que me caigo Me caigo Sube Que digo yo gente Que menos mal Bueno, no creo Que eso tuviera Pero menos mal Que no se ha quedado Encerrado Porque muchas veces Eh, hay De estos de Laboratorio Museos con cuadros Muy valiosos Gente que Cuando detectan Algo así extraño Gente Cierran las compuertas Y echan un gas Alón Que se come el oxígeno Tío, para que no Por si hay un incendio Reventadlo rápido El incendio Que vaya Cortadlo de raíz Que no quede oxígeno Para Para que eso arda La poli Llegará enseguida La mierda Pillad lo que podáis Y listo Genial Están robando Otras obras Debo parar Antes que te escape La próxima prueba En la tienda Hostia Que cojones Que te tiro la bola Oye Que te iba a decir yo Pero si le he dado Tío Hombre no Que hostia Pues no me he dado cuenta Solo hay una forma De salir Por donde entraron Hombre no Mira Mira esa también Quiere robar Próxima prueba En la tienda A ver si podemos Hola A mierda He gastado los dos Por la cara Tío Cuidado que viene otro Tío pero que manía Tienen con él La mierda esa roja Es muy fea Como premio de consolación Te enviaré un póster Para la pared De tu celda Cuidadito Pero siempre Siempre coges La cosa esta roja ¿No? Toma Tranquilo Peter Que estoy aquí A mierda Ah mira Este por fin Ha cogido algo distinto Tío Oye no voy de Cansino El pavo ese ¿No? ¿Dónde vas? Quieto ahí Eres hombre muerto Madre mía Peter ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Si Los tengo a todos Pero hay mucho que colocar ¿Qué hay del de María? ¿Habrá sido una distracción? Justo lo que pensaba Voy a volver Espero que el cristal Fuera grueso Vaya gente Veintitrés minutete El muro aún está intacto Y es a prueba de balas Nadie se acercará al de María En mucho tiempo ¿Has cumplido la misión? Bueno Eso espero Oye Tengo Que colgar Ahora te llamo ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Te veo bien ¿Vas al gimnasio? No Bueno A veces ¿Y qué? ¿Ahora te balanceas solo? ¿O has vuelto con tu ex? Haces muchas preguntas Tengo curiosidad No es bueno para los gatos ¿Por qué no me dices ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy esperando el momento adecuado Mira detrás de ti ¿Quién lleva misiles a un museo? ¿Por qué no conoces a Javre? ¡Esto te viene grande! Y yo no veo el gordete ¿Eh, tío? Que tiene dos millones de rango Con capuñeta Es increíble ¡Este tío no se corta! ¡Este tío no se corta! ¡Foro de uno más! ¡Está en el aire! ¡Muere! ¡Ah, no me ha dado tiempo! ¡Pero qué asco! ¡Venga, va! ¡Este tío no se corta! ¡Me viene! Aquí te metes No hay si meten gente Aquí en este DLC, ¿sabes? Después, el último DLC Es bastante complicado, ¿eh? Gente, sube bastante La dificultad Con respecto a la historia principal ¡No puedo moverme! ¡Ahí no ha sonado! Nada, que no hay manera de subirse No sé, eso está a buff O algo Pero sí le he dado a esquivar ¿Cómo? ¡Acabaré contigo! ¡Ja, ja, ja! No entiendo ¡Eres hombre muerto! ¡Ya muere ya, hombre! ¡Ahí va! ¡Madre mía! Me gustan tus trucos Yo estoy harto de los tuyos ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Quién dice que esté aquí por el arte? ¿Pero qué haces ahora? Creo que tienes vidas que salvar Otra vez no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Socorro! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Peter, va todo bien? Perdona Mejota Es que Vi a una vieja amiga ¿Quién? Una chunga Vale, gente Pues primera misión Ya nos han introducido a Black Cat Mola mucho ese personaje Venga, va Black Cat ha sido la que ha entrado por el tejado ¿Ahora trabaja con los de Hammerhead? Sí Habrá estado mirando todo el rato que he estado dentro Dime que conseguiste que no se llevara el de María No lo hice Bien Lo destrozó y robó algo que había en el mar ¿Qué? Lo siento ¿Qué había en el dispositivo? Buena pregunta Investigaré por ahí Y yo iré a seguir huellas de gato Vale Ah, pues mira, ahí vamos bien, gente Eh, pues 20... 28 minutos, gente Vamos a continuar un poquito más Venga, llegamos Parece otro coche bomba ¿Quién habrá sido esta vez? ¿Otra vez Hammerhead? Seguramente Quizá llamas por aquí Llamemos a los artificieros Bombar debajo de cosas Para sacar al chiquitín Madre mía A ver Sí, sí, sí Gente, vosotros estáis viendo la textura de la carretera, del suelo Madre mía Hostia El Speederbot Espérate, vamos a desplegar a Speederbot Bueno, ya de cerca sí canta un huevo la textura La de la acera no tanto Pero la de la carretera sí A por esos explosivos Ah, bueno, eso está guay, gente Tengo una Vale, todavía quedan algunas Ah, mira, ya hay una Ya está Fía por la última Está allí Venga, let's go Este está guay, gente Un poquito Me recuerda un montón a lo del Ratchet también De hecho es que había un arma en el Ratchet Que era así Tiene una misión Estaré atento Por si hay más de estas por la ciudad Ah, vale Esta es como una introducción A las secundarias del DLF este Vale Diga ¿Spiderman? Soy el detective McKay Alguien del cuerpo Me ha pasado tu contacto Creo que sé que alguien ¿Cómo puedo ayudarle, detective? Tal vez deberíamos hablar en persona ¿Puedes pasarte por la comisaría de Greenwich en algún momento? ¿He oído que te gustan las reuniones en la azotea? Claro Allí nos vemos Esto me mantendrá ocupado mientras espero noticias de MJ El atraco al museo ha sido una locura Trabajar con tipos como Hammerhead no es propio de Black Cat Ojalá MJ descubra la historia detrás del dispositivo Venga va Nos da tiempo yo creo a hacer otra misión más ¿De acuerdo? Yo creo que los DLC gente nos pueden ocupar 5 5 no Pero a lo mejor 6, 7 capítulos seguro No mucho Ojo, ojo Pero porque no se ola Bueno, pues no Gente, ¿qué está pasando? ¿Quieres tirar ya la puta telaraña ahora? Más solo la burbujita esta de hacer esto Pero no sé, no se ha lanzado Gracias por venir Quería hablar contigo sobre Black Cat No declararé No la nueva Black Cat Sino el de antes El de hace 20 años Trabajé en el caso Así que Black Cat es una imitadora ¿Qué pasó con el original? Murió en prisión Pero nunca encontramos todas las obras que robó Tengo una nueva pista Pero el departamento no quiere malgastar recursos En un caso antiguo Lo de malgastar recursos se me da bastante bien Genial Ve a esta dirección Te pongo al día de camino Vale Bueno, gente Son como misiones secundarias Y un poquito tal Pero después tiene bosses Están guays los DLC Gente, os lo prometo No son cacas Gracias por tu ayuda Me voy a jubilar pronto Y este caso es mi mayor cabo suelto Así que me puse con los archivos en un último intento El viejo Black Cat prefería los robos de arte Pero poco antes de atraparlo Allanó una fábrica de detectores de humo ¿Detectores de humo? Es raro, ¿no? No creo Robó el americio 241 que tenía Creí que tendría un comprador para los radioisótopos Pero el otro día estaba viendo una película en casa Y algo me dio una idea ¿Y si había marcado los cuadros robados con los isótopos Para encontrarlos cuando saliera de prisión? ¿Qué película estaba viendo? No, no me lo conté Sería spoiler Así que pensé que Si seguíamos el rastro de los isótopos Podríamos encontrarlos Tengo un contador de centellón en el tráfico Que podría servirnos Le llamaré si encuentro algo Vale, gente Bueno, ahí nos comentan que había otro Black Cat Antes de Felicia Creo que me estoy acercando a uno de los cuadros robados La señal proviene de esta caja de alimentación Pero no detecto electricidad ¿Puede que sea falsa? ¿Estará hueca? Hostia, esto me suena, gente ¿De Batman o algo así? No, claro Batman no... No Me suena... Esto me suena de algo, tío ¿Dónde mierda estamos, esto? No, eso no es el Empire State, ¿no? Creo que no es el Empire State, ¿no? No sé, pero me suena muchísimo La... De haberlo visto en alguna película La de Depredador, tal vez No Eso es Los Ángeles, ¿no? No tengo ni idea Hombre Edificio Chrysler Edificio Chrysler No sé si te daré más detalles No sé si te daré más detalles la próxima vez Ah, gente Walter Hardy Es muy posible que fuera el padre De Felicia Walter Hardy, el Black Cat original Felicia Hardy, la Black Cat que yo conozco Parece que es un negocio familiar Bueno, parece que ha sonado como muy sorprendido Cuando he dicho lo de Ah... Pero no, no Yo ya esto ya me lo he pasado, ¿eh? Peter El escáner policial ha detectado un tiroteo entre Hudson y Northmore ¿Esa es la zona que controla la magia? Sí No sé qué robó Black Cat Pero ha iniciado una guerra entre bandas Debería ir a comprobarlo ¿Algo sobre el atraco al museo? Pues poca cosa Nadie sabe qué había en el dispositivo que estaba en el cuadro Pero en la calle andan diciendo que lo tiene Hammerhead Y las familias de la magia están de muy mal humor Tenía que ser muy valioso para que una ladrona de arte despreciara el arte ¿Por qué Black Cat trabajará para Hammerhead? Ella suele ir por su cuenta A saber Hace tiempo que dejé de intentar entender a Felicia Así que Felicia ¿Es que ahora sois amigos de toda la vida? Bueno, verás Quiero decir... No sé Ya iremos hablando con lo que sea ¿Vale? Es que Felicia mola, ¿eh? Otra obra de arte A ver, pero me indica por aquí por algún sitio donde están estas mierdas No, no Detective, he encontrado otro cuadro robado Ah, sí Bien hecho Cerraremos algunos expedientes antes de terminar A todo esto, ¿cómo murió Hardy? Intentó escapar de Riker Se ahogó tratando de nadar hasta la orilla Ahora devolveremos lo que robó Y quién sabe Quizá te ayude a cazar a la nueva Black Cat Claro Es mi objetivo Por supuesto Me voy Adiós Es un poquito irónico, ¿no? Que se haya muerto Nadando, escapando de la prisión Riker Es un poco como de a los gatos Como no les mola el agua Que, gente Sí que nos lo marcan, ¿eh? Si nos lo acaban de poner antes en el mapa ¿Dónde está? Veis, aquí están los... Podríamos intentarlo No son demasiado, ¿eh? Y me parece que después dan un premio O dan algo Dan un premio Dan un... Mira, de hecho Por aquí abajo, gente Es el único O sea que vamos a intentar Llegarnos ahí Gente 37 minutos Nos da tiempo a hacer otra misión Cilla más, yo creo No son muy largas Estas del D.F. Ya está, perdona, ¿eh? Que todavía sigo un poquito con la garganta De hecho me lo notáis, ¿no, gente? Que de vez en cuando se me va un poco la voz Atención Has secuestrado a un testigo VIP de la magia Necesitamos respuesta en Chelsea Cambio Es increíble, tío Lo de... Es que llevo varios días sin jugar Es increíble lo de... Creo que uno de los antiguos alijos de Hardy Está por aquí Aquí El botín debe de estar por aquí Más arte robado ¡No! Vuelve, pajarito Puta paloma Tengo que atraparla Me encanta, me encanta Llevo un rato dándole al R2, tío No se engancha a nada Oh, mira Como se ponga encima muy pesado esto Quitándome la... ¡Oye, frena un poco! Tío, cómo me gustaría hablar Oye, detective Aquí le espera otro cuadro más Gracias, Spider-Man No creeré ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a saberlo Estaré atento por si veo más cuadros robados Parece que papayito no quería que su hija siguiese sus huellas Venga Venga No son nada, Spires Hay que parar esto antes de que muera Alita Coño ¡Ah, ah, ah! Yo, quédate pegada en algún lado Están todas ¡Ah, ah, ah, ah! Vamos a intentar quitarnos a la gente del medio ¿Pero qué cojones? Vamos a ver Pero el Spider-Man ¿Ahora? Madre mía Ya están todos ¡Vale, vale, vale! ¡Me rindo! ¿Reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas La chica del pelo blanco Nos dijo que viniésemos a liarla Era un cebo Y yo un partillo ¿Dónde estaba? En la tienda de Weverly ¡Ah! No me jota Lo del tiroteo era solo un señuelo Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly Lo cícero, creo Aún puedo alcanzarla Felicia va despacio Siempre es muy metódica ¿Ah, lo es? Ya te contaré Ahora va a empezar En el otro era porque Quería protegerla Ahora vamos a empezar con los celos Madre mía MJ en este juego Está completita Madre mía Gente Es que llevamos 43 minutos Yo creo que me da tiempo ¿No? Esa es la tienda Vale, Felicia ¿Dónde estás? Arriba Ah, mira Ahí están sus trastos Dime qué andabas buscando, Felicia Hay que buscar un gatito, ¿no, gente? Supongo Pero no vibra ¿Dónde estás? Hola, Spidey Felicia, la magia no es un juego Es algo muy serio Oh, con lo que me gusta ¿Spiderman? Está con Black Cat ¡Va por él! ¡Hostia! No, tío Ahora todo el mundo va con minigun ¿Qué cojones? Con Getlings Os precipitáis sacando conclusiones No trabajo para Hammerhead Ni para ninguna otra familia Estoy en el sitio equivocado Hostia De este son muy pesados los gordetes, eh, tío Vete, vamos a las minas, tío A ver si nos podemos quitar unos cuantos de en medio Nada, nada Venga, venga, venga Es que me van a matar, eh, gente No 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 ve si van a dar calor estos dos El otro Uno con las pistolas Y el otro que no se turbo muere ya Ahora Lo pasé bien ¿Dónde está Felicia? La pasemos bien, ¿no? ¡Felicia, van aquí! Me gusta mirarte Me recuerda a los viejos tiempos ¿Qué hay ahí dentro? Pues, la verdad, no lo tengo muy claro ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago Matarán a mi hijo Espera, ¿tú hijo? ¿Tú hijo? Mierda Felicia un hijo? Imposible Bueno, así que E incluso yo No, 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 no Pensaré en eso ahora Uh Uh La verdad La verdad Es que sí que es metódica Robó otro dispositivo Cada familia tiene un dispositivo ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Eh, pues... No, mucho Vale Está ayudando a Hammerhead en sus luchas de poder contra las demás familias Eso puede acabar bastante mal Solo faltaba una guerra de bandas en la ciudad Te avisaré si averiguo algo de los dispositivos No le quiere contar lo de él No ve Pero un segundillo No, no me digas que has salido de la cárcel Pues claro Y me he traído a unos cuantos de mis fans ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa De hecho, me encantaría que te dejases caer Hasta luego Algo me dice que no salieron por buen comportamiento Debería pasarme a echar un vistazo Vale, ahí tenemos ya también otra vez Screwball, gente Que ya ha salido del trullo Creo que los dispositivos al hijos de Hardy Está por aquí ¿Qué difícil está eso? Ah, vale, aquí Ha reventado la iglesia, ¿sabe? He encontrado otra obra robada Le envío las coordenadas Muy bien hecho Así que te has topado con la nueva Black Cat ¿Por qué? ¿Trabaja en el caso? No, por curiosidad ¿Cómo es? Complicada Frustrante Es manipuladora Aunque Tiene buen corazón Solo roba a gente que puede permitírselo O a quienes cree que lo ven Y te dio esquinazo, ¿eh? Más de una vez La verdad Creo que no he conocido a nadie como ella Sé de lo que hablas Luego hablamos Está eliminando con los telaraños Acabaré con esto Vale Ah, vale, vale Sí, tengo el micro entendido No sé, lo he visto ahí tan a huevo Digo, me apetece Esos billetes no estaban mal Para un crío de primaria Ah, mira, gente Que estaba yendo porque He visto antes que había otra por aquí Si ya viene Creo que uno de los antiguos Alijos de Hardy está por aquí ¿Dónde? Ah, pero ¿por qué? ¿Qué? Soplo de amenaza de bomba A un testigo clave contra la magia Ah, mira, ¿dónde está esto? Ah, aquí está escondido, gente Aquí está, gente No, por favor No llames todo el rato a este señor Porque es muy pesado 50 minutitos, gente A ver si podemos terminar En los últimos 10 minutos que nos quedan A ver si podemos conseguir Todos los cuadros, ¿de acuerdo? Y ya dejamos Vamos, ya continuamos el No, tío He encontrado otro cuadro Bien hecho Deberíamos darte una placa Mandaré a alguien a recoger Según su opinión profesional ¿La ladrona de ahora Se parece al de antes? Bueno, está claro Que toma ejemplo de Hardy Su estilo, su técnica Joder Parece que tuviera una mejor versión De su antiguo equipo Cierto La poli confiscó su equipo Una temporada Así que también roba propiedad intelectual Más bien se aprovecha de ella Ha llevado el trabajo de Hardy A otro nivel Casi parece que la admira Cuando llevas tiempo en esto Aprendes a reconocer el talento Parece que tú también La tienes en alta estima Es una digna rival Sí, pero Vale, bien, bien Aquí hay otro Es que sí, cada vez que eso Vale, después me tengo que ir Para la derecha Es que cada vez que Cojo uno, tío Me quita un rato El del mapa El resto, tío Para que no los pueda coger ¿Qué cojones? Vale Más arte Este tío era muy prolífico Detective Le envío las coordenadas Otro de los viejos cuadros de Hardy Muchas gracias Mandaré a alguien enseguida ¿Por qué intentó el antiguo Black Cat Escapar de Raúl? Robo sin violencia Podría tener la condicional A Hardy Se le subió a la cabeza La magia Quería que trabajase para ellos Se negó Y le pusieron en su lista negra Nadie quiere estar en esa lista Sobre todo Si tienes familia La magia Irá por cualquiera Para demostrarlo Ya he visto Estamos en contacto Detective Atención Tenemos informes De la magia Obligando a civiles A ver Aquí hay otro Jante Venga A ver si podemos conseguir No sé si nos va a dar tiempo A conseguirlo todo Jante Pero por lo menos A ver si podemos conseguir Unos cuantos Uno de los cuadros Tiene que ser aquí Ahí está Perfecto Gente Venga el siguiente Este de aquí Lo vamos a ir marcando Gente Más arte robado Más arte robado He encontrado otro cuadro detective Hardy tenía unos escondrijos De lo más curiosos Era todo un ladrón De guante blanco Evidentemente ¿Y cómo lo pillaron? Gracias a un buen trabajo Policial Cuantas más vueltas le doy Más me parece Que se dejó coger ¿Para librarse De la magia? Debería haber sabido Que llegarían a él Incluso allí Claro Pero la mejor forma De proteger a su hija Pasaba por quitarse El de en medio Pero resultó ser más permanente De lo que había planeado Vale Oh gente Esto salía en el 1 Tío Un momentillo En el 1 Gente El de Play 1 Vaya El de PS1 Salía justamente En uno de Vaya El primer capítulo Que empezaba Hacía una cosa Gente Y pasabas por aquí Oye No ve como me ha quitado ¿No? El Si lo ha marcado Tío No ve como me ha quitado El punto El cabrón Venga va Siguiente Es que me parece Que te daban un traje O te daban algo Tío Nada No llego Spiderman Que te Le han nerfeado Gente Han nerfeado Spiderman Tío No llega ya A ningún sitio No No pero la verdad Gente Que es que Lo del No llega nunca La verdad Que es que Lo del balanceo Es increíble Gente Nos informan De cargas Explosivas En una zona Civil Y hace poco Estuve leyendo Gente Que Hay desarrolladores Que el tema Del balanceo Gente Todavía hay Desarrolladores Que no saben Cómo lo hizo Insomnia Gente De lo guapo O sea De lo bien Implementado Que está Y de lo Y de lo complicado Que es hacerlo bien Ah vale Hardy debe de haber ocultado Algo por aquí Más arte robado Enhorabuena detective Ha sido el ganador Del botín robado De Walter Hardy Sin ánimo de ofender He estado mirando Los archivos del caso Algunos testigos afirman Que te vieron Trabajando con Black Cat ¿Qué pasó ahí? Dijo que quería ir Por el buen camino Y me la creí Intenté prepararla He hecho bastantes Cosas buenas Algún tiempo Pero es un animal De costumbres Recibí el soplo De que le robaba Los maleandes Que pillábamos Fui a su casa Y encontré el botín ¿Sabías dónde vivía? ¿A título profesional? ¿O... Había algo más Entre vosotros? Esto es adentrarse En territorio personal Detective De acuerdo Solo hago mi trabajo Llámame cuando tengas Algo más Como siga Como siga consiguiendo Los cuadros Nos van a meter en el trullo ¿Sabes? Porque al final Gente, 56 minutos Nos quedan dos A ver si somos capaces Este Y el otro está En la parte de arriba De Central Park Y creo que no tenemos Ninguno más ¿Eh? Vale Al norte de Central Park Está el otro ¿De acuerdo? Para ir tirándole gente Creo que uno de los antiguos Alijos de Cardi Está por aquí Ah, mira Está aquí justo ¿Otra obra de arte? Tengo otro detective Hardy tenía la vida resuelta Con todo esto Casi siento lástima por él Seguramente lo que pasó Fue lo mejor ¿Un cadáver? ¿Una cría sin padre? Créame Eso nunca es lo mejor Lo es cuando la magia Te la tiene jurada La muerte de Hardy Ajustó las cuentas De haber desaparecido Con su hija sin más La mafia nunca había parado De buscarlos Debió entregarse O acogerse A protección de testigos La magia Tiene ojos En todas partes Algunas cosas No tienen remedio Oye Según mis registros Creo que solo Falta un cuadro Le avisaré Cuando lo encuentre Vale El último Gente Está aquí Hombre, no Venga De dos minutos Tenemos Bueno, un minuto Tenemos, gente Un minuto Un minuto Va ¿Y Azaria? No sé cómo Agradecértelo Spiderman Un placer ayudar Detective McKay Y oye Tienes razón Con la nueva Black Cat Atento a ella Vale Significa mucho Para mí Eso Ha sido Raro ¿Qué habrá querido decir? Debería llamar Y preguntarle Que igual es El padre Él El teléfono Al que está llamando No se encuentra disponible Ah, sí Y eso es aún más raro Mejor me paso por comisaría Ah, mira Misión secundaria desbloqueada Gente, pues lo vamos a dejar Para el final Porque esto Acabamos de desbloquear Una misión En la que seguro Que ese es el padre De Felicia Seguro que él es El Hardy Vaya El antiguo Black Cat Que nos la Nos la ha colado Gente Y hemos estado recopilando Todos los cuadros Que él robó Para dárselo ahora Pues gente Lo dejamos por aquí Que me queda menos de un minuto Tío Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias por acompañarme Gente Espero que hayas disfrutado Del capítulo Y yo La verdad es que Están muy bien Los DLC Gente Son No sé Se me hacen interesantes Tío Igual no son las mejores Misiones del mundo Por ahora Pero ya veréis Que más adelante Empezaremos Con los bosses Y un montón de cosillas Está bastante bien Ya lo veréis Gente Pues nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente Chao